Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer ¡Suéltale maestro! ¡Eso! Hermosa canción, hermoso éxito Aquí no le trae recuerdos Nostalgia Sentimiento Y en esta oportunidad Don Segundo Meléndez Solo sin tu cariño Voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celo solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Música Mientras yo estoy dormido sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto el cielo es rojo, me faltas tú Aunque yo sea el culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Canciones que llegan al alma Así es Que nacen, llegan y se quedan mi hermano En el alma, así es Se quedan en distintos estaciones, en distintas épocas Así que, bueno Ya no hay que poner